En representación de Leganemos, el señor Sánchez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mire, señor De Diego, no opina como ustedes ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Consejo de Estado, ni el Consejo Fiscal, ni la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ambas instituciones que han emitido informes que cuestionan seriamente este proyecto. Aquí de lo que se trata es de un proyecto, de una ley, que crea infracciones a dominem, frente a la protesta social, frente a determinadas organizaciones sociales de reconocido prestigio social como la PA o como Greenpeace, que no está precedido de estudio alguno de criminalidad, en un país que se encuentra a la cola de la Unión Europea en comisión de delitos, por cierto, 46,1 delitos por cada mil habitantes frente a 63,8 de la media europea. Mire, la justicia, señor De Diego, está reconociendo que la mayoría de las detenciones que se producen en el ámbito de las manifestaciones, de las movilizaciones ciudadanas, del ejercicio de derechos fundamentales, son arbitrarias injustificadas. Mire, señor De Diego, de las 447 personas detenidas en Madrid en los últimos tres años, ninguna ha resultado finalmente condenada en estos supuestos. Desde mayo de 2011 se han presentado más de 80 demandas contenciosas por vulneración de derechos fundamentales contra la delegación del Gobierno. ¿Sabe quién la presidía? La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes, de las cuales se han ganado por el momento un total de 28. Mire, violencia y atentar contra los derechos es pegar una patada en la puerta, ya que usted lo decía, y desahuciar a la gente. Realmente, violencia es fomentar un modelo económico que echa a la gente de su trabajo. Violencia es fomentar un modelo económico que fomenta que la gente cobre 600 euros al mes, 500 euros al mes, 400 euros al mes. Y por si todo esto fuera poco, lo que pretende esta ley es sacar del ámbito penal, produciendo una mayor indefensión contra el ciudadano y la ciudadana, al que se priva de garantías, de las garantías que ofrece el control judicial penal, y si recurrimos a las acciones administrativas en vía contenciosa, ya está ahí el Partido Popular con su ley de tasas judiciales para ponerlo peor. Decíamos anteriormente en otra intervención que ustedes tienen alergia a la democracia y a la transparencia, y no ha tardado mucho en volver a aparecer su alergia a la democracia, que vamos a esperar de un partido fundado por un ministro de una dictadura, un ministro de un gobierno que condenaba a ciudadanos y ciudadanas a muerte. Y, por último, no se ponga usted detrás de la policía, no se pongan ustedes detrás de la policía. A lo que tiene miedo la ciudadanía es a su gobierno, al gobierno del señor Rajoy. No se pongan ustedes detrás de la policía, a los que ustedes en este ayuntamiento han maltratado tanto. Y ellos, bien que lo saben, tienen miedo de su gobierno y de sus políticas. Por tanto, nuestro voto va a ser favorable a esta moción. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.